Muy buenos días, bienvenidos a X Primera Línea, 5.49 de la mañana y nosotras amamos despertar contigo. Hoy amanecimos bailando en este foro. Amanecimos bailando con muchísima energía porque se viene un gran jueves. Lo que pasa y lo que nos importa está aquí en Hechos Primera Línea. Comenzamos. Vincularon a Proceso a Saíd N. ¿Qué tuvieron a Carlos N. en Naucalpan, en el Estado de México? La noche es larga, pero la información nunca deja de fluir. ¿Qué pasó mientras usted dormía? Nos vamos con tu reporte, Ricardo Torres. Los deportes con Gabo Guzmán. ¿Cómo estás, mi Dani? Nina, qué placer saludarles. Todos somos dudadores. Toda la vida. Y muchísima audiencia también, de primera. Sobre todo, de primera línea. Así como nosotros, si andan medio loquillos por allá. Pero bueno, lo bueno es que se despertaron, nos traen la información del chino huerto en la liga. Y por supuesto que eso ya... Tranquilo. Ok, ok. Y al rato estaremos hablando. Es que tú eres puma. Claro, te dolió. No, claro. Sí, 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 sí. Estoy llorando por él. Hay que equilibrar un poco. Sí. Lo cierto es que el chino va a ser titular el sábado, ¿eh? Todo indica que Jaime lo va a meter al inicio. Muy bien. Muy bien, ya veremos, pues. Al rato estamos hablando de la América. Al rato con el América, lo prometo. En México, si usted va a salir de casa, tome nota. Lo de los derechos propone una reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y también familiares. ¿Para qué? Para garantizar el acceso a la seguridad social y a la salud de las familias de las víctimas. Una iniciativa que ya está en el Congreso Estatal. También estamos muy pendientes de que nos escriban a nuestro WhatsApp. Aquí tiene la denuncia 5636-0621-65. Nos pueden enviar una foto, un video, un audio para evidenciar alguna problemática de su calle, de su colonia, de su estado. Lo vamos a poner en evidencia en Hechos Primera Línea. Recuerden nuestra línea de denuncias a través de este WhatsApp. Hola, hola. Buenos días, redes. ¿Cómo están? Estamos en una pausa comercial. Mientras tanto, estamos platicando con ustedes, las personas que nos están viendo a través de las diferentes plataformas digitales de Azteca Noticias, donde siempre estamos transmitiendo. Ahí estamos. Yo, por ejemplo, estoy conectada en el Facebook, leyendo todos sus comentarios, y nos escribía Lucio Hernández por allí. El problema cuando ocurren este tipo de bloqueos, como el que hablábamos ahorita, que ocurrió ayer en Ecatepec, duró por lo menos unas siete horas. Es que sí, es verdad. Ellos tienen razón, los transportistas no pueden trabajar todos los días bajo extorsiones. Pero del otro lado, tienes a toda una ciudadanía que muchos no pudieron llegar a la escuela, muchos no pudieron llegar a trabajar, muchos se perdieron la cita médica que desde hace meses estaban esperando. Entonces, claro que de lado a lado hay gente afectada. Sí, lo lamentable es que tengan que llegar a esas instancias a tener que bloquear para llamar la atención de las autoridades, para pedir ayuda por lo que están viviendo diariamente, que es insostenible las extorsiones, y lamentablemente tienen que afectar a otros ciudadanos que no tienen la culpa de eso. El que tenía una emergencia médica, el que tenía una prisa por llegar al trabajo, por llevar a los niños a la escuela, lo que sea, a lo que salgas en la mañana, pues no pudiste, estás varado ahí por siete horas porque los transportistas se estaban bloqueando. Entonces, justamente, sí, leyendo sus comentarios, Lucio, tienes toda la razón, porque qué culpa tienes tú como ciudadano que la autoridad sea tan incompetente como para no poder garantizarnos seguridad, en este caso, pues a los transportistas, porque además, Dani, no solo son transportistas, comerciantes también. También, el tema de las extorsiones en México es durísimo y no solamente es algo local de la Ciudad de México, es algo que se replica lamentablemente en todo el país. Exacto. En este caso le pusimos un hecho que ocurrió ayer y que afectó a millones de personas, pero es algo que se replica, no es nada. Que fue en el Estado de México donde justo más se dan este tipo de extorsiones, donde más se dan los robos al transporte público, donde más se dan los asaltos. Y además es la entidad más poblada de toda la República Mexicana. Es muy complicado. También pasa mucho cuando hacen bloqueos de otro tipo, marchas, que al final los que terminan afectados son los propios ciudadanos. Sí, pero para comentar un indescriptible acto de crueldad... Y esas imágenes, justo volviendo a las redes sociales, sí, causan muchísimo enojo. A mí también me dio demasiada rabia. Sobre todo, ¿qué les pasa a esa persona que está grabando la situación? ¿Está siendo testigo de lo que está haciendo? Es parte del grupito, es parte del grupito, pero ¿cuál es el chiste de llegar a atacar a un animal que no te ha hecho absolutamente nada? No es ni siquiera en defensa propia o que te estuviera atacando, nada. Y además lo grabas, todos juntos. Bueno, es que habla como de la salud mental de muchísimas personas que hemos visto qué es lo que está pasando. Y son cocodrilos, y son perros, y son caballos, y son gatos. De verdad, una persona que llegue con sangre fría a causarle daño a un animalito es una persona que necesita ayuda psiquiátrica urgente. Y lo peor es cuando la hacen de forma colectiva. Y sabes qué, bueno, ahora yo te tengo otra peor. Por ejemplo, ¿se acuerdan de este hombre Sergio, el que aventó, Sergio, el que aventó el perro al carro? Bueno, fue condenado. Entonces todo lo vemos muy bonito, sí es verdad, tal vez de las primeras condenas que ocurren en este país por maltrato animal. Pero como no es un delito grave, tipificado en nuestro país, no, en todo el país, entonces puedes llegar, pagas una... Era una multa como de 60 y pico mil pesos. Sí, o sea, eran como 38 mil pesos de multa y cinco años de cárcel. Pero si él llega y paga la fianza, pues se va a su casa. Sí, la condena la pasa en su casa, en la tranquilidad de su sofá. Y no pasa nada. Entonces es bastante injusto. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? Es que, perdón, sí me... El tema del maltrato animal me... A mí particularmente me cala muchísimo. Estoy pues leyendo todos sus comentarios. Facebook se me trabó, pero ahorita los leo. Saludos a todos los que nos están escribiendo, a los que se están levantando para ir a la escuela, a los que se están levantando para ir al trabajo, a los que están preparando desayuno, manden un poquito para acá. A los que andan con cafecito, pues a Lucita. A los que andan con tecito, dichosos. Los que andamos con agüita, pues también saludos. Mira, justo escriben... No. Justo escriben a través de YouTube. Dicen que mejor se pongan a trabajar los transportistas. Es que ellos no... No es que no quieran trabajar. Es que lo quieren hacer... Exacto. De forma correcta. Y si tener a un extorsionador que te esté sacando lana y lana y lana y te esté presionando en tu trabajo. Entonces creo que también es importante ver los dos lados de la manera y... De la moneda y empatizar con... Qué rapidito. Con algo. ¿Qué pasó? Qué rapidito siento. Ah. Yo no sé por qué no alcanzo a escuchar. Ah, ahí, pero se me corta. Yo no estoy escuchando nada todavía. Escuché como... Escuché Luis. Luis, háblame. No, ahí yo ya no. No, no, Luli. Ahí sí. Ahí sí, ya te escuché. Ahí sí, escuchamos. No, yo no escucho, Lola. Sáme. Chavos, de regreso. Prendan la televisión en Azteca 1. Los esperamos con más noticias. Buenos días. Son las 6 con 23 de la mañana. Estamos de regreso en Hechos Primera Línea. Ustedes se acuerdan, seguramente todavía está fresco en su memoria ese ataque que... Te tienen a un pervertido, como los vecinos lo llaman, depravado. ¿Por qué? Porque robaron... ¡Vamos, Guzmán! ¿Cómo están? Otra vez, ¿cómo están? Muy buenos días. Oigan, momentos más americanistas de la historia. Por lo menos opciones, ¿no? Traemos tres, pero queremos invitar a la gente a que nos escriba a través de redes sociales, porque seguramente ellos nos dirán, se te está yendo este y este otro. Son 107 años de historia. Celular en mano y empezamos a leer por si se nos escapa algo. Me parece perfecto. Aquí tenemos tres. El primero, no, es este, es este otro. Y los mejores jugadores en la historia de las águilas. Pues ándale. Empiezan a hacer su top 5, 10, el que quieran. Estamos leyendo las diferentes plataformas donde estamos transmitiendo. Así es que ahorita vamos a hacer el conteo en la próxima pausa. Sí, señor. El mejor americanista será Gótemo Blanco. Que nos escriban y ahí estábamos. Puede que sí. Sí, sí. Muchas gracias. Ha dado mucho fruto. Un ataque directo contra José Juventino Bernal, el secretario de Seguridad. Con esas imágenes de lo que podría ser chido el próximo año, amanece el tiempo. Si usted quiere estar con toda la información más actualizada, lo... ¿Qué tal? Ya estamos de regreso con ustedes. Estaba aquí pues leyendo a la gente del Facebook, a los que están conectados, que se hablando del América, que se hablando de los Pumas. O sea, Edwin Sánchez ya dijo, deberían poner el momento cuando el América perdió la Copa Sudamericana. Bueno, también hay momentos malos. Dice, los momentos memorables de la América fue cuando les ganaron las dos finales al Cruz Azul. Híjole, están... están duros, ¿eh? Sí, cuando, ¿qué? Faltaban como un minuto para acabar el partido. Aquí estamos, leyendo todos sus comentarios. También Martín Pérez ya dice, 107 años de robar el América y apenas 14 veces campeón. ¡Qué gran super equipo! Dice. Con un emoji de risa, risa, risa. Eso suena ardido. ¡Ay, Martín Pérez! Tan ardidos, ¿eh? En las redes sociales. Eso suena ardido, Martín Pérez. Les dijimos que los íbamos a estar leyendo, que nos platicaran cuál es el momento menos memorable, perdón. ¿Bueno o malo, eh? Bueno o malo, pues son siete años. Y en esos siete años... ¡No, 107! ¡107! ¿Qué dije, siete años? Te faltaron siete. Me faltaron siete, perdón. Son 107 años. En 107 años hay subidas, hay bajadas, ¿es así? Se me está cayendo esto. Hay de todo, hay de todo. Sí, señor. Alguien... O sea, nos llega como la información todo el tiempo y fíjense que en Gaza no hay luz. O sea, en Gaza, en la franja de Gaza no hay luz. Además de que no hay alimentos, no hay agua, hay bombardeos. Pues ahora resulta que no hay luz. No hay luz, no hay agua, no hay alimentos. Estos están pasando por momentos muy complicados. De hecho, ayer ya las Naciones Unidas decía, pedía con urgencia que abrieran corredores humanitarios para hacerles llegar medicamentos, ayuda también como de enfermeros, doctores, voluntarios, personas que están heridos, imagínense un hospital que está colapsado, saturado por completo y no hay suministro eléctrico. No hay suministro. Es muy complicado porque muchas de las personas están en estados críticos. Y en muchos estados críticos necesitas ayuda de la electricidad, de estas máquinas para conectarte, para respirar, el oxígeno, lo que sea, lo que requiera tu caso. Pero es muy complicado que se quede sin los servicios básicos para vivir el día a día. Sí, además es una ciudad que si apartamos este conflicto, si apartamos estos bombardeos, es una ciudad que económicamente está aplastada desde hace años porque justo ahí es donde gobierna este grupo ya considerado terrorista por sus actos. Jamás. Hay alguien por aquí que nos pregunta que de dónde puede ver la explicación que poníamos. Ay, Dios mío. En las Teca Noticias. Que poníamos ayer aquí en las plataformas digitales. Y sí está en las Teca Noticias, también en las cuentas de primera línea. Yo creo que todavía no lo suben, pero... Irlanda por allí, este... Pero hoy queda. Dice Fernando Lugo que me recomiendes otro equipo. Pues me va a recomendar las Chivas, Fernando. Para eso me vuelvo del Cruz Azul con otro. No, 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 cálmate, cálmate. Cruz Azul y las Chivas, no. No, dejémosla. Que le mande un saludo al Chino Huerta, pues, de los Pumas, que están todos emocionados. Está bien, está padre. Dice Iván Espejo, arriba de la América y sus 107 años, yo tengo 30 años, y he visto cinco veces campeón al más grande de México, a las Águilas de la América. ¡Eso! Saúl, ¿verdad? ¿Cómo que el Cruz Azul, Nina? No, pues es que para... o sea, en fin. Está bien. Domitilo, que América es el mejor equipo, el mejor de México por mucho. ¡Por fin apareció alguien de los Pumas después de tanto, es Saúl Valenzuela, que le va a los Pumas. Ah, ¿tú también? Que Dios me lo bendiga. Que Dios te bendiga, Saúl, dicen por aquí. Bueno. Chavita, entonces tú eres Pumas. No, sí, sí. Bueno, me confundo de cómo... ¿Quién va? Porque hemos estado bien perdidos. Ay, ya vamos de regreso, ¿verdad? Sergio N. tiene otro problema. Se trata de este sujeto sentenciado. Los deportes con Gago Guzmán. ¿Cómo están? Los momentos que estaban... Pues dice que tiene que cambiar de equipo. Te paso esta. Ay, eso está complicado. Eso personalmente no nos cae. Sobre todo para cuando se está terminando la temporada, casi casi. Así es. Y bueno, les traigo esta historia. Los invito a que conozcan a Juan, también conocido como el güerito de Tepito. Un joven que a sus 13 años ya sueña en grande. Poner en alto el nombre de su barrio a partir del boxeo está entre sus objetivos. ¡No, está perdido! ¿Te gusta, ¿no? Nos encanta, nos encanta. Qué padre que los jóvenes desde tan corta edad como los 13 años se entusiasmen con el deporte y lo hagan una pasión desde su momento. Sin lugar a dudas. Un niño con objetivos muy claros que al Canelo ya le puso la fichita, ¿eh? Lo sigue en redes sociales. Tiene 30 mil seguidores este niño en redes sociales. Mira, pues va a tener más de tres años. El güerito de Tepito. Ya está proyectado. Exacto. El güerito de Tepito quiere dejar en alto el nombre de su barrio. Tremenda historia. Tremenda historia. Y sobre todo, tener claro a los 13 años qué te quieres decir. Está increíble. Está increíble. En vez de andar jugando, andar entrenando y tener claro lo que trae sus pruebas y sus contras. Y la disciplina que tenía, ¿no? Él nos relataba su rutina. Increíble. Gracias, Gabo. Gracias a ustedes. Oigan, que los fans de Peso Pluma ya lo hacían de novio de la argentina, Nicki Nicole, ¿y qué? Bueno, pues la ilusión terminó cuando ella finalmente habló ante las cámaras. Antes de irnos, esto sonará la película. 6.57 de la mañana. Llegamos a Cidad de Hechos Primera Línea. Muchísimas gracias por habernos acompañado desde los primeros minutos. Que tengan un bonito día, bonito jueves. Aquí nos vemos mañana en Hechos Primera Línea. Mañana viernes. Cerramos juntos y bien informados. Por favor. La semana. Vamos. Buen día.